Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas o simplemente para pensar Son relatos a media voz y a media luz Ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así, solo mi voz ¿Me acompañas? ¡Shh! Del libro Estamos muertos, relatos cortos de terror y fantasía de Alberto Iranzo Sarguero El novio de Penélope Escuchaba a Jail Eccleston cantando I Need You Every Day En la radio de un viejo Seat Panda cuando David intentó morderle en el cuello Al principio fue un beso, luego algo más rotundo, un chupetón Le dejó hacer, pero cuando notó a sus incisivos intentar adentrarse en su carne Le agarró del cuello y le empujó a un lado Me excitas, le dijo David con una sonrisa en la que se podían ver asomados sus, por otra parte, algo largos e incisivos ¿Estás loco? No vuelvas a intentar morderme, no soy un trozo de carne David la miró a los ojos durante un intenso segundo y sintió un remolino de colores invadirla en cuerpo y alma Se sintió mareada y algo borracha Vio delante de ella, encima del volante del coche, un pequeño perro hablarle y ladrarle Un caniche Que con el rabo ondulado lo meneaba de izquierda a derecha De izquierda a derecha De derecha a izquierda El caniche saltó y se posó sobre la nariz de Penélope Le dijo algo bajito, muy bajito Es algo como Oye, ¿sabes que los perros podemos decir tres tristes gatos sin apenas respirar? Son tigres, corrige la ilusión Tigres, no gatos David vuelve a acercarse a ella, más lentamente Como si tuviera todo el tiempo del mundo para paradear, saborear, morder, comer Y Penélope solo ve formas y colores y la música ha cambiado Le parece escuchar una canción infantil Mientras un olor avanza hacia ella y se hace fuerte, cada vez más fuerte Un olor a incienso mezclado con azufre David posa sus labios sobre la yugular de la chica Siente la vena, palpitante Se da cuenta de que es suya Ahora y para siempre la poseerá Comerá de su cuerpo y hará que el flujo vital que la llena pase a ser parte de él Su sangre, su mente, su vida Penélope ve a David como un par de ojos en medio de la oscuridad Y son como mariposas Revolotean por encima de ella Se posan, intentan besarlas, ríen y susurran pequeñas palabritas sin sentido Y también apestan Ese olor a incienso le repugna Hace que sienta ganas de vomitar y es ese sentimiento primario Y ningún otro el que la hacen reaccionar Despierta Abre unos ojos que ya estaban abiertos y lo mira por primera vez, tal vez en meses como realmente es Un animal Lo aparta con rabia y miedo David, sorprendido, intenta rechazar su ataque Pero ella lanza puños y pies contra el animal Retirando de su espacio vital todo lo que puede Una patada alcanza la barbilla del animal y hace que salga del coche Penélope cierra la puerta Baja el pestillo Respira, respira, respira Como si tomara el último trago de aire O más bien, como si hiciera tiempo que no lo hacía Fuera, David intenta entrar como una bestia en viste la puerta Consiguiendo que el coche se mueva Estelgado, un palillo La fuerza no viene del chico Viene del animal que hay en él Tiene hambre Pero la puerta no cede y el coche no arranca Y la chica grita David para y la mira Su cara cambia Sus ojos se suavizan Y suelta palabras dulces para atraparla como una mosca Mi cielo, mi amor Era una broma Déjame entrar en el coche Yo jamás te haría daño Tú lo sabes Tienes que saberlo Déjame entrar, cariño Tan solo quiero pedirte perdón Solo déjame entrar, mi vida Desde el interior del coche lo mira Esta mañana a las once, mientras se miraba al espejo Dibujó un corazón en el cristal con su aliento Una D grande y mayúscula en su interior Se cruzó con su padre en el pasillo Este la sonrió El gran Kim le preguntó por David Tenía un virus en el ordenador y aquel chico tan amable, tan educado siempre Se había prestado a arreglárselo Su madre le había preguntado si se quedaría a cenar Y su hermana pequeña le había mandado a la mierda Acusándola de haber entrado en su habitación Y haberle robado el CD de música De Kelly Rowland No he tocado tu CD Y desde luego no he entrado en tu habitación Mentira, falsa, cabrona Hija de los mil demonios Hija de los mil demonios No dejaría entrar ese animal al coche Ni aunque llovieran sapos con la cara del príncipe Carlos de Inglaterra La dulzura de David no tardó en desprenderse de su rostro Al ver que Penélope no tenía ni siquiera un ápice de intención De dejarla entrar en el porche de su casa Vaya Es soplado y soplado pero la casa no cae Y la cerdita no quiere salir a saludar al lobo Con lo alto, esbelto, dulce y hambriento que está Esbelto Y una puta mierda Un palillo con dientes Así es como lo veía ahora Penélope Estaban en medio de ninguna parte Un descampado en un bosque Cuyo camino secreto conocía tan solo David Te enseñaré un lugar para soñar Veremos las estrellas juntos Cantaremos canciones de amor Recitaremos poesía Mientras bebo de tus labios y tú de los míos Estaremos tú y yo, mi cielo, mi vida El aliento de mi alma ¿No te gustaría? Seguro que sí Estoy loco por llevarte Lo pasaremos bien Lo pasaremos bien Las palabras resonaban en la cabeza de Penélope Beber Cantar Gritar Sobre todo gritar Despertar Quiso despertar No podía estar pasando Y sin embargo ya había despertado Parpadeó dos veces y dos veces más Hasta ver a David encaramado Sobre el capó del coche Tumbado Como un león Esperando su presa La miraba sonriente Sabido de su victoria Tarde o temprano Sal atrás Decían sus ojos Sal Cerdita Y te comeré Fue cuando vio las llaves del coche Algo tan obvio Algo que no podía pasar Pasaba Las llaves del coche Estaban puestas Lo habían estado En todo momento Penélope rió Histérica primero Y luego Burlulamente Dirigiendo su mirada A David Capullo Susurró Capullo Le gritó Los ojos de David Perdieron algo de seguridad Al no entender La reacción de su presa Pero empezó a comprender Cuando el coche arrancó Y el sonido del motor Hizo acto de presencia Jodido Gilipollas Gritó Penélope Puso la marcha atrás Soltó el embrague Y apretó el acelerador Hasta tocar el suelo El coche salió disparado Giró bruscamente Trazando un semicírculo Y David Salió volando Chocando contra un árbol Penélope Encendió los faros Y apuntó al cuerpo Inmóvil de David Estaba recostado A los pies de un árbol Con la cabeza torcida Y los ojos cerrados Pudo ver Cómo la sangre Manaba de su cabeza Pero la sonrisa Y esos dientes Afilados Como pequeñas Navajitas de afitar Todavía podía verlos Todavía Podía sentirlos No le pareció suficiente Metió la primera Y embistió Contra el árbol Una vez Y luego otra Y otra Hasta que carne y huesos Fueron triturados Y hechos masilla Pelo y sangre Quedaron en el machacado Para choques Salió del coche Y le miró Vio sus restos Había matado a su novio Le había convertido En papilla ensangrentada Recordó el corazón Hecho de su aliento Una D tan grande Tan roja Tan repugnante Como el aliento Podrido de un animal Adiós mi cielo Subía al panda E intentó buscar Una salida De aquel maldito Bosque del amor Y le miró Al cabo Son ensangrentada tu美容